Las audiencias generales de los miércoles vuelven en agosto. Eso sí, el calor obliga a que sean dentro del Aula Pablo VI, lo que significa que el aforo es mucho más limitado que el de la Plaza de San Pedro. Muchos peregrinos han hecho un alto en el camino para escuchar al Papa. Por ejemplo, este grupo de scouts dejó por un día su campamento para venir a la Ciudad Eterna. Vienen de un campamento en el norte de Lazio y comenzaron su visita a Roma con la audiencia general. Para muchos es su primera vez en la Ciudad Eterna. Lucieron sus mejores galas en el Vaticano, pañuelos de diferentes colores, sombreros y, por supuesto, insignias con la flor de lis. Y aunque el calor de Roma les pilló por sorpresa, siguieron con su visita a Alegres por Ser de los pocos peregrinos que asisten a la primera audiencia de agosto.